Música Música Que con su esfuerzo y su dedicación ha hecho posible que hoy este recinto esté abarrotado Se trata del director técnico del gimnasio Gordon Gloves Llega desde Santander en la más clara a 71 kilogramos 0-0 11 combates, 6 victorias, 5 derrotas ¡Rubéns, el capo! ¡Agueramos, el capo! Los campeonatos de Tancarla, de boxero, aquí en el frontón interior de la Almericia Aquí, en este mismo escenario, recuerden 7 y 8 de abril campeonatos cántabros de boxero ¡Agueramos, Ruy! ¡Vamos, Ruy! ¡Vamos, Ruy! ¡Primer, asalto! ¡Vamos, Ruy! ¡Vamos, Ruy! ¡Venga! 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 El coche de izquierda, que entra. ¡Venga! 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 El segundo cabezazo, amigo. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Rubén! ¡Vale, falla, que falla! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Canteo o Bravo! ¡Gracias! 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 Para entregar los trofeos vamos a llamar al concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander toda una leyenda del deporte, toda una leyenda del palo en palo y del TECA Santander con todos nosotros, ¡Juan Domínguez! ¡Gracias! 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 Tenemos y escuchamos el benedicto árbitral vencedor por abandono vencedor por todo técnico en el segundo asalto ¡Raya! ¡Gracias! Recibe el trofeo en Caja de Sobados, el astral, de manos del Comunicante de Deportes del Ayuntamiento de Santander, Juan Domínguez, al cual la promotora racista de educación, Golden Drops, les quiere agradecer la participación y su colaboración con esta velada. ¡Suscríbete al canal!